Hoy ya de las joyas, prenda de las prendas, cada de las patas Hoy se arrogan, hoy les han bien contentado, ese es mi pora Perlas y diamantes, piedritas preciosas, abre a su lado Maba jamás el disco, tu panga es poner a caer, mamá Yo rindo mi mundo de evolución, haz un premodión A ver de años, un ánimo, pa' no interese a ser mí Porque para mi madre aquí en la tierra no existe dos Oye, oye, ¿qué van a hacer por dejar que te ayude a mí? Por eso hoy miestro querido, mi culto, madre idolatrada Pero oye, en mí tan merezco, de veces en mi corazón Así estoy cumpliendo mi deber sagrado, mamita adorada A Luisa y Bojan, el llamo, pa' ti más serenón de al Yo rindo mi corazón, haz un premodión Porque para mi madre aquí en la tierra no existe dos Oye, oye, ¿qué van a hacer por dejar de verte y te oír? Oye, oye, ¿qué van a hacer por dejar de verte y te oír? ¡Gracias! ¡Gracias!